Bueno, profesionalmente tuvimos la aprobación de la iniciativa. Es una iniciativa de ley de ingresos que contempla precisamente la base que servirá para que el gobierno municipal tenga su techo financiero en su presupuesto de ingresos 2012. Y en ese sentido estamos contentos de que pudimos tener un resultado satisfactorio y el apoyo de todos los miembros del CABI de una forma unánime. Hubo una participación muy activa de todos y con la contribución de todos es que hemos logrado precisamente lograr este objetivo. Esta ley contempla 1.632 millones de pesos y dentro de los principales rubros que busca es precisamente no generar incrementos de ninguno de los servicios municipales ni los impuestos municipales que se tienen considerados. Es importante que el gobierno asuma una responsabilidad directa y se ponga precisamente acorde a las circunstancias que se están viviendo en Nuevo Lareo y en el país. En ese sentido es que ha tomado la determinación de no realizar ningún tipo de incremento en ninguno de los servicios, impuestos, productos y aprovechamiento del gobierno municipal. Eso va a contribuir a poder generar condiciones precisamente acordes a la situación que el país vive. También otro de los factores interesantes estará el que no contempla ningún tipo de financiamiento, ni ninguna posibilidad de crédito, ni presente obviamente futura tampoco. Y bueno, eso son cuestiones importantes porque genera una certidumbre de que no generaremos mayor endeudamiento en la ciudad, en el municipio de Nuevo Lareo. Y bueno, también eso es importante porque las alternativas que nos generan como fuentes de financiamiento son finalmente dos. Una, buscar programas estratégicos que permitan incentivar precisamente la recaudación y abatir los rezagos de recaudación que tenemos para que nuestros ingresos precisamente salgan precisamente de los causantes que ya existen. Por un lado. Por el otro lado, el gobierno municipal tendrá que enfocarse directamente en la gestión de los recursos con los diversos órdenes de gobierno, de tal forma que en la gestión de los recursos y en el trabajo precisamente de diálogo con el tanto que el gobierno federal como el gobierno del Estado, pues podamos tener precisamente la integración de los recursos adicionales. Hace una política del presidente municipal, Benjamín Galván Gómez, realizar estas acciones en beneficio de la ciudadanía y que esta ley de ingresos, pues sea precisamente tener un presupuesto acorde a las necesidades que requiere el municipio para Nuevo Laredo. Y bueno, que...